de nuevo, a ver si puedo reconectar de nuevo o que ha pasado, me cachas en la mano, ahora que ya estábamos 9 o 10 personas la red eléctrica española pues nos ha regalado un bonito apagón vale, por lo menos me parece que ya estoy en directo otra vez vamos a ver si se conecta la gente, la verdad es que es una lástima porque ya estamos ya a 8 vamos a ver continuamos de nuevo la transmisión vale, pues Wolf me ve, a ver si a mi me cae la verdad es que lo que es la versión web que lástima porque estábamos ya 8 o 9 personas aquí en directo vale ya me escucho yo también a mi mismo pues gracias si, se cortó, ¿no? ha sido la bonita red eléctrica española que ha pegado un petardazo en el barrio y ha saltado lo malo es que realmente ha sido un se ha pagado se ha ido ya ha venido rápido pero lo suficiente como para que el router se ponga a resetearse y a reiniciarse así que bueno, esto es un poco colapsista, ¿no? que tengamos una red eléctrica que que cada 2x3 por lo menos en mi caso y donde yo vivo que cada 2x3 pegue petardazos y se apaguen todos los estrodomésticos y se vuelvan a encender durante unos milisegundos pues la verdad es que es un poco colapsista y de hecho esto que me acaba de pasar a ti es un poco lo que nos espera antes de que las cosas se pasen a poner un poco más jodidas es decir de hecho están preocupados en el Reino Unido también he hablado de eso estos días están preocupados que por ejemplo con el tema de los coches eléctricos y tal teniendo en cuenta que la red eléctrica ahora mismo ya está como bastante estresada porque cuesta mucho dinero y mucho mucho gas natural mantenerla estable en el futuro que nos viene va a ser un poquito esto el asunto es decir con tanta renovable que todo el mundo quiere poner y que todo es tan bonito pues cuesta mucho mucho mantener la red estable entonces estas petadas de la red cada 2x3 pues serán cada vez más habituales salvo que hagan muchísima inversión pero claro inversión es energía tecnología va a ser difícil va a ser difícil todo este rollo de que nos están vendiendo las renovables integrarlo en un sistema que mantenga la red estable yo no soy un experto en esto yo he estudiado telecomunicaciones informática no he estudiado bueno telecomunicaciones tenía bastante electricidad pero no me veo capacitado para explicar exactamente por qué pero el tema de el tema de la de mantener la red estable con tantas fuentes de energía que son bastante inestables como es el viento y el sol pues va a ser un problema pero bueno ahora mismo ya vimos una red bastante inestable sin todavía haber pegado el pelotazo que quieren pegar algunos de electricidad renovable pero bueno continuamos con el directo pero lástima porque teníamos ya ocho o nueve personas y ahora hemos pasado a tres que no creo que se reincorporen porque no sabrán qué es lo que lo que ha pasado pero bueno retomamos el asunto porque yo quiero acabar de revisar todas las noticias colapsistas de la semana vamos a ver mi perfil otra vez me gusta hacer un repaso de todo lo que he comentado en Twitter que es un poco todo lo que he estado haciendo esta semana de colapsete de colapsopachón vamos a ver perfil donde me ha quedado bueno ya tenemos 902 seguidores en Twitter durante este directo dos personas se han unido a Twitter Telegram también por cierto los que no me seguís en Telegram t.me barra relatos colapsistas también está pegando un subidoncillo el 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 canal el canal donde publico noticias estoy buscando a ver cuántos tenemos pero está muy bien estamos muy contentos 344 suscriptores teníamos a principio de semana 290 ha pegado un subidón de 60 personas gracias a a a que se ha compartido en varios sitios sobre todo en otro canal muy interesante que se llama colapso civilizatorio gracias a todos los que habéis ayudado y en Twitter también hemos hecho una campaña para que la gente se apunte al Telegram estamos muy contentos 344 suscriptores la verdad es que empezamos a ser uno de los canales más potentes en lo que hay noticias sobre el colapso y la hostieja que viene encima estamos todavía lejos de los más top que uno de ellos como digo es colapso de energía que no colapso de energía no ese es otro grupo antiguo que tenemos por ahí no colapso civilizatorio que está muy bien son tienen ya 752 suscriptores pero vamos nosotros dentro de nuestro humilde capacidad y teniendo en cuenta que solo soy un señor de Alicante que pasaba por aquí y que un día se puso a escribir libros pues oye estamos muy contentos digo estamos porque ya no hablo por mi mismo somos ya una comunidad de gente muy maja que estamos todo el día hablando de del colapso y de las noticias y analizando la realidad donde además hay gente muy muy potente también que nos ayuda y nos asesora muy bien muy contentos y eso 344 en Telegram y 902 en Twitter chicos si no estáis suscritos a por ello porque ahí me paso todo el día dando la vara que yo mismo me 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 autoagobio leyendo mis propios tweets y mis propias noticias porque joder es que está pasando todo demasiado rápido chicos está pasando todo demasiado rápido yo pensaba que estas cosas escribí un artículo que se llamaba la década what the fuck con las previsiones de Antonio Toriel sobre lo que estaba por venir y en fin con esas previsiones pues yo más o menos estoy diseñando mis previsiones sobre el futuro de la tecnología el futuro de la sociedad y tal pero es que estamos en 2021 y está pasando ya un montón de cosas o sea estamos yendo demasiado rápido es predecible por cierto o sea no es que me pille a mí por lo menos no me pilla todo esto que estoy contando a mí no me pilla atrás pie es decir que todo esto yo llevo toda la década del 2010 a 2020 viéndolo aprendiendo de gente y desde que empecé a escribir en 2019 avisando mis libros publicados en 2019 2020 2021 todos cuentan que iba a pasar todo esto lo que pasa es que van como con 5 años van con un lustro de adelanto yo escribí la década what the fuck que lo puedes encontrar en mi blog buscando en google década what the fuck pero lo voy a tener que cambiar el título al lustro what the fuck porque este ritmo para 2022 2023 no sé que nos va a quedar para colapsar ya estará todo bastante en cara pero bueno ojalá que no pero hay gente que piensa que yo quiero que venga el colapso eso también es un por lo menos mi mi definición de colapsista es que el colapso es inevitable pero no que lo deseemos yo ojalá que yo que sé que pase un milagro y que todo se encauce y que podamos hacer las cosas de otra manera pero no creo no creo pero bueno estaba contando lo de las placas solares sobre el canal de Navarra que empezaba la noticia hablando de de que iba a producir un 6% de toda la energía del Navarra y luego realmente es un 0,5 como muchos si no muy optimistas y además los problemas que estaba comentando que es justo cuando se dio la luz problemas que yo le veo a esto la humedad como comentaba antes que dice bueno estamos en el siglo XXI hay tecnología para que no sea un problema la limpieza porque tienes que la instalación la instalación tienes que poner ahí unas estructuras que es muchísimo más caro muchísimo más intensivo en ingeniería y en recursos hace falta maquinaria pesada para montarlo no puedes pensar que montar un panel solar es relativamente sencillo es decir si lo montas en el suelo pues es montar una estructura de aluminio y poner encima de los paneles no tiene mucho más montarlo encima de un canal es ingeniería pesada está en falta grúa está en falta todo tipo de mamotretos estructurales estás siempre sobre un medio que te puede o sea no es tan sencillo y eso que parece una tontería lo que hace es que reduce la tasa de retorno energético es decir que si tú esperas recuperar la inversión de y ya no estoy hablando de dinero sino la inversión energética porque aquí enseguida empiezas no recuperar la inversión bueno pues eso lo dinero pues se pone y ya está que si si solucionamos el problema además si el dinero luego viene de Europa y viene en plan para que se lo caen los ricos pues oye hay gente que está encantada con eso yo me hablo de la energía real los recursos reales y lo que eso genera al planeta respecto a lo que nos va a salvar de emisiones de CO2 y la tasa de retorno energética es una herramienta muy útil para valorar eso si tú ya teniendo en cuenta que ya la energía solar en panel solar ya no tenía una tasa de retorno energético muy alta le añades la instalación compleja con maquinaria pesada que funciona con petróleo le tienes que poner grúas tienes que poner unas estructuras ahí encima del canal bastante serias bueno pues ya todo eso hace que sea menos rentable ese CO2 que dices que estás ahorrando a lo largo de la vida útil esos paneles solares otro problema que tiene es como como captas esa energía teniendo en cuenta que tienes los paneles solares distribuidos por cientos de kilómetros sobre un canal es decir cuando tú tienes un parque eólico un parque solar un parque eólico tiene más distribución pero tampoco es tanta comparado con un canal cuando tienes un parque solar ahí tienes tus placas en una zona le pones sus conversores le pones sus transformadores lo que sea que haga falta para que funcione y ya está pero aquí habrá que poner un transformador cada X kilómetros o cada X no sé ahora falta una forma distinta de entregar esa electricidad a las distintas zonas en fin todo eso encarece y reduce la tasa de retorno energética además me hacía gracia porque esta persona que me estaba criticando esta noticia me decía que que no me preocupase porque en la India ya habían hecho pruebas tal y estaba funcionando muy bien y te veías ahí una foto de los indios ahí con una fregona limpiando los paneles más felices que todo que parecía sacado de una película india de estas que parecía que estaban bailando encima de los paneles yo la pregunta que le hacía digo bueno imagínate ahora un mes sin gasolina en la India por lo que sea porque a lo mejor está pasando con el Líbano o a lo mejor está pasando hasta en Reino Unido ¿tú crees que esos paneles se van a quedar ahí captando energía o la gente cuando vea que no tiene energía van a ir con unos destornilladores y van a empezar a llevarse paneles porque esas son otras cosas que además decía ya Pedro Prieto hace muchísimo tiempo Pedro Prieto ya avisaba cuando calculó la tasa de retorno energético real de una instalación solar que es un estudio un PDF que está por ahí muy interesante Pedro Prieto estudió tasa de retorno energético fotovoltaica muy interesante decía que hay que tener en cuenta la seguridad es decir la seguridad y la limpieza son cosas que tienes que tener durante los 20-30 años de vida útil de esos paneles y hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de la tasa de retorno energético es decir tienes que tener a gente ahí prácticamente casi armada y si no están armadas pues tienes que estar vigilando todo el rato cámaras de seguridad y tal para que no te roben los paneles bueno pues tú defiendes cuántos guardias de seguridad te hacen falta para defender un canal de 100 kilómetros o 200 kilómetros del ARC pues son cosas que hay que tener en cuenta en fin a mí me parece un disparate hay gente que está encantada con esto los políticos de Navarra por lo visto van a soltar dinerito probablemente desde Europa también solten dinerito pero a mí me parece que el tiempo deja cada uno su lugar me recuerda a los paneles solares que pusieron en las carreteras y luego hay gente que me decía bueno pero es que tienes que entender que es que claro si pones paneles solares en las carreteras se rompen porque pasan coches por encima y digo amigo pues eso a veces lo he dicho a los políticos de hace 5 o 10 años que los pusieron porque había gente que ya lo avisaba ahora lo ves tú muy fácil porque has visto lo que ha pasado pues esto es un poquito igual yo creo que cuando llegue el momento será una chapuza una chatarra y ya veremos qué pasa con estos paneles solares encima de canales además que los paneles solares no sé si lo sabéis pero también últimamente hay escasez de materias primas para fabricarlos el cobre está por las nubes aluminio como ya hemos dicho al principio de este directo empieza también a escasear el silicio policristalino también está bastante caro y escaso lo cual está haciendo que suban los paneles solares un 20 o 30% para toda esa gente que decía el año pasado hace dos años que los paneles solares siempre bajan y que están ya tirados de precio y que merece la pena pues ya no merece tanto la pena a lo mejor nada es para siempre pero hay gente que piensa que todo es para siempre y que la economía es infinita en fin son modos de ver la realidad mágica que están casi todos incluso en mí mismo ha estado mucho tiempo y sigue estando en algunas cosas que no me doy ni cuenta pensamiento mágico tecnofílico de pensar que todo se soluciona con ingeniería que la energía es infinita que el planeta es infinito pero bueno el tiempo deja a uno su lugar chicos el problema es que nos deja a todos en un mal lugar y pues no deseo a nadie el mundo que vamos a dejar seguimos con la noticia de la semana el 23 de septiembre publicaba madre mía estos franceses están ya como el que sale de la matrix o el que se chiva del matón de clase al profe cuando no le da protección están despechados no sé si reírme y llorar porque seguimos en el lustro what the fuck resulta que la noticia dice que Francia pide a los europeos dejar de confiar en Estados Unidos que que después de que Estados Unidos descancelase un proyecto de un montón de submarinos a diésel que estaban a punto de fabricar en Francia que les ha jodido un pollo de dinero a muchos ricos franceses pero estos ricos franceses están ahora un poco despechados que son un poco los que parten el bacalao y ahora le están diciendo que que Estados Unidos son mala gente que no confíen mucho en ellos que son unos traidores ya chorprecha ¿no? chorprecha a lo mejor no se han dado cuenta cuando la OTAN había peleas entre países miembros de la OTAN y nadie hacía nada o yo que sé como chorprecha nadie se lo esperaba así que ahora está Francia diciendo que que no se fía mucho la gente de los estadounidenses y además Francia y Alemania están como afianzando lazos para sus ejércitos y sus intereses de recursos probablemente además ahora Estados Unidos se ha juntado con con Australia y con Inglaterra para hacer frente en el Pacífico para controlar sus intereses allí recordemos que el Pacífico pues es donde está China y y donde están los intereses de los chinos también así que bueno pues a mí esto me huele me huele mal y me da lástima otra noticia que publicé el 23 de septiembre Leo recibí en su día críticas por dudar que vivir el colapso en una isla fuese algo bueno idílico o siquiera algo mejor que en tierra continental críticas de cracks del mundillo en fin va aquí va una historia y pongo un enlace sobre la hambre y la pobreza en las islas canarias durante la primera guerra mundial es un artículo del ABC en fin no me gusta mucho publicar artículos de ABC ni la razón pero a veces pues nadie más habla de estas cosas es un artículo interesante donde nos explica el hambre que pasaron en esa en esa época básicamente va de un libro que se llama el guardián de la marea que probablemente sea interesante de Maite Uceda no lo sé no lo recomiendo porque no sé si será no sé ni qué es esta mujer ni pero bueno el caso es que el tema me parece interesante que habla de el infierno que vivieron los canarias durante la primera guerra mundial a pesar de la neutralidad de España hubo hubo guerra o sea se hundieron barcos allí pero en fin para así leer un poquito lo que dice la misión de canarias dice el hambre se extendió a todos los barrios y el precio de los alimentos aumentó drásticamente para muchas familias fue imposible adquirir comida en el mercado y las madres se encontraban tan débiles que incluso tuvieron que contratar a nodrizas para que dieran a mamar a sus bebés varios pueblos comunican que son frecuentes o sea en los periódicos de la época decían en febrero de 1917 varios pueblos comunican que son frecuentes los casos de fallecimiento por inanición ha causado una impresión penosísima el suicidio de un vecino en las palmas por no poder acallar el hambre de sus ocho hijos desfallecidos ¿qué qué? esto es lo que pasa en las islas cuando las postgrosas se ponen jodidas ¿y esto? ¿por qué digo esto en mi artículo? ¿por qué cuento ¿por qué digo esto en mi tuit? ¿por qué? porque bueno hubo una época hace unos meses que vi un artículo de un señor que se había ido con un velero a recorrer el mundo y que le había gustado mucho la isla de flores y ahí pues hasta ahí cada uno que haga lo que le salga de donde quiera o sea que cada uno haga su vida lo que quiera el tema es que esa experiencia de acabar en la isla de flores que es una isla la isla más alejada y más remota probablemente del pacífico del pacífico no del atlántico que es de Portugal pero está dentro de las azores es la isla más alejada bueno pues vi un artículo y tampoco vamos a entrar el caso es que yo critiqué que eso fuese una forma de escapar del colapso yo dije que una isla incluso siendo relativamente fértil que no lo es isla de flores pero incluso siendo relativamente fértil como puede ser las canarias como esta noticia que estaba comentando una isla con mucha gente viviendo en ella es relativamente complicado sobrevivir porque todo depende del comercio y de tu producción local pero sobre todo dependes mucho de fuera y además cuando hay mucha gente en fin entonces yo escribí un artículo que se llamaba el colapso en una isla que lo podéis encontrar si buscáis el colapso en una isla Félix Moreno pues está por ahí también está publicado en mi libro Relatos Colapsistas 5 si no me equivoco bueno pues explico un poquito cosas que pueden pasar o salir mal en una isla y este artículo que publicaba de Canarias pues ya habéis escuchado o sea enseguida que hubo algo de guerra por cerca que ni siquiera España estaba metida en la guerra pero hubo tambores de guerra cerca pues se pusieron las cosas muy complicadas muy complicadas el tema de comer y además las islas canarias por desgracia han pasado varias veces hambrunas en los últimos 100-150 años se han puesto cosas muy jodidas y eso es lo que pasa cuando estás en una isla que tus recursos son bastante limitados que hay mucha gente y y dependes mucho de de un flujo diario de barcos de mercancías y el que no le guste que no mire y el que me quiera vender a mí que vivir en la isla de flores va a ser una buena forma de escapar al colapso pues pues ahí se apañen cuando lleguen las cosas chungas yo tampoco yo el que avisa no es traidor y yo sin ser un sin haber estado prácticamente nunca viviendo en una isla he estado pues he viajado bastante he estado a muchos sitios y sí que es verdad que he estado en islas muy remotas he estado analizando y viviendo unos días en en varias islas de las islas que son islas bastante remotas en el pacífico es muy interesante como sobrevive y la gente y las cosas que te encuentras pero aún así dependen del gasoil dependen de un flujo de alimentos y de mercancías de de los continentes es interesante la economía de las islas es un tema muy interesante energéticamente hablando y de tema de alimentos pero vamos y eso que son las islas por ejemplo son islas bastante más fértiles que la isla de flores bastante más fértiles pero bueno ahí se apaña cada uno donde quiere hacer su vida y como quiere hacer su vida a mí yo creo que para sobrevivir va a ser difícil y sobrevivir con dignidad más y tener un mínimo de servicios más difícil todavía pero desde luego no sobreviviría en una isla y más como están las islas actualmente sobre todo las españolas que son lo turismo en este artículo lo explico pues todo lo que pasará con esas islas que donde el turismo que ni siquiera es la agricultura ni la autosuficiencia lo que los mantiene a flote son islas en España que viven de un flujo continuo de turistas y de 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 werewolf dice yo suelo pensar mucho que pasará con Japón 126 millones de personas sin apenas espacio para cultivos pues Japón no no es jodido porque Japón es una isla son muchas bueno Japón no es una isla de hecho Japón son un montón de islas y están llenas de cultivos no te creas no te creas tienen mucho cultivo eh pero vamos no es nada comparable Japón es un archipiélago y Japón lleva mucho tiempo sufriendo colapsos o sea créeme que Japón están mil veces mejor preparados y eso que no están preparados no voy a decir que estén preparados pero comparado con las islas canarias o las baleares o la isla de flores vamos a ver eso es un mundo o sea Japón saben lo que es el hambre saben lo que es luchar contra ella saben lo que es estar no depender de de otros países o sea lleva hasta mucho tiempo sin comercio o sea el siglo XIX hasta que se abrieron estuvieron cuatro siglos aislados desde que los descubrieron como si que seamos porque ellos mismos lo quisieron no quisieron mezclarse con occidente y y es verdad que no tienen muchísima tierra es un país relativamente pequeño y alargado y además son un montón de islas son sus islas llegan desde prácticamente el ecuador hasta el norte de Rusia por el lado por el otro lado de Rusia por el lado japonés o sea que japonés que encima tiene un montón de islitas islas que también se pueden quedar aisladas perfectamente pero Japón por ejemplo muchísimas de sus islas están conectadas hasta por aparte que tiene un montón de ferries tal que todo eso obviamente repercutirá la verdad es que podría hacer algún día igual que he hecho un artículo sobre el colapso en una isla o el colapso en Andorra podría hacer un esfuerzo con Japón en Japón he estado muchas veces me gusta mucho Japón es muy interesante como su forma de entender el mundo y de sobrevivir son muy supervivientes son muy trabajan mucho en equipo pero obviamente es un país capitalista consumista que gasta muchísimo más recursos los que tiene en fin pero eso no quiere decir que no lleven años sobreviviendo y preparándose para colapsos porque solamente por ejemplo la ciudad de Tokio ha sufrido catástrofes para aburrir o sea lo de Tokio en los últimos 100 años han sufrido incendios que han acabado varias veces con toda la ciudad y se han reconstruido terremotos tsunamis han tenido también guerras bombardeos en fin han tenido de todo y no solo en Tokio pero en un montón de partes de Japón y créeme que no tiene nada que ver nada que ver lo que aguantarán respecto tal son mucha gente ya te digo mucho consumismo se han convertido en personas hiper consumistas pero pero yo creo que comparado con otros sitios lo llevarán peor mejor la carne por ejemplo casi toda la importan de Australia y de Nueva Zelanda no tienen mucha producción de carne y la que tienen es carísima porque saben lo que hay o sea no son tan tontos como nosotros que en España fabricamos granjas de cerdos uy ¿se ha cortado? no ¿verdad? no vale no son tan tontos como nosotros que externalizamos la producción de o sea que fabricamos los cerdos para China ellos la carne la fabrican la compran en la compran en en Australia y Nueva Zelanda y por eso en Australia y Nueva Zelanda pues están petados de granjas de cerdos y sobre todo de vacuno porque pues están externalizando los japoneses toda la contaminación y la producción de carne tienen mucha producción de arroz y mucha producción de de cereales tienen también tienen sus huertas pero lo van a pasar mal como todos lo van a pasar mal como todos pero nada comparable a unas islas canarias es muchísimo más grande en Japón que ya no solamente en total con todas las islas juntas sino en la isla principal es muchísimo más grande y las otras islas y Koku y todas esas islas son bastante grandes en fin sí que World Wolf me has dado una idea que es analizar la resiliencia en el futuro de Japón puede ser un artículo interesante además tengo en la cabeza bastante 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 fastidiado dice VDO 1138 ¿crees que Irlanda está relativamente bien preparada en cuanto a población aislamiento suficiencia energética? pues no no que va Irlanda está como Reino Unido y Irlanda están jodidos están muy jodidos ya lo han estado otras veces en la historia o sea Irlanda y Reino Unido son demasiado pequeñas además siempre están compitiendo por los recursos que vienen de Europa y de Estados Unidos con Reino Unido e Irlanda o sea la Inglaterra la isla de Inglaterra es la isla de Irlanda y y están fastidiados porque ahora mismo que yo sepa tienen muchísima agricultura tienen muchísimos campos porque tienen mucha agua pero también tienen muy mal tiempo y tienen muchos fertilizantes y muchas que es una cosa que se pasa mucho en las islas las islas normalmente incluso en la isla de Flores me acuerdo una de las críticas que yo hacía que me decían no es que la isla de Flores es muy fértil y digo sí y por eso están importando un montón de fertilizantes viven mucho de los fertilizantes químicos fabricados con gas natural o los fertilizantes minerales viven mucho de eso también son muchos o sea lo que les pasa a las islas en general ya las sean grandes o pequeñas es que gracias al petróleo han sido demasiados si ya como decía como dice WDO han tenido hambrunas estamos hablando hambrunas en el siglo XIX si no me equivoco una de las más gordas que fue cuando mucha gente se fue a Estados Unidos y a un montón de partes del mundo para sobrevivir imagínate ahora imagínate ahora que son mogollón más de gente y que todos dependen de los combustibles fósiles es WDO puedes ver perfectamente este directo si acabas de llegar y si lo llevas viendo todo el rato estoy hablando de Inglaterra y como se las están viendo se las están deseando en un momento en el que todavía las cosas no son especialmente complicadas este directo llevo una yo no sé llevaré una hora y media dos horas hablando sobre Inglaterra y sobre todos los problemas que están teniendo de fabricación de comida de carne de bebidas de materias primas o sea llevo todo el directo pues imagínate todo esto en Irlanda y en Inglaterra pues claro también es verdad que Irlanda e Inglaterra sobre todo Inglaterra tuvieron muchísima energía incluso antes del petróleo y antes del gas o el carbón porque tenía muchísimas colonias o sea Inglaterra solamente es algo y Irlanda en principio también porque era parte de todo conglomerado hasta su independencia son algo porque hubo un momento primero porque fueron de los primeros en tener industrias y eso se llevaron toda la riqueza de otros países más estúpidos como España pero luego han dependido muchísimo de las colonias y de todos los materiales recursos y humanos que han utilizado para obtener riqueza ahora mismo cuando se acabe el petróleo y que hay que reorganizar todo el mundo pues a lo mejor no está en la misma posición Inglaterra que además toda su industria ha sido prácticamente desmantelada para externalizarla a otros países yo creo que Inglaterra e Irlanda es de Irlanda de Irlanda ahora mismo que su PIB depende muchísimo de baja fiscalidad y es el país preferido para las tecnológicas de hecho en Irlanda tienen creo hasta fábricas de chips creo que Intel tiene alguna fábrica de microchips no puntera pero algo creo hasta fábricas de microchips estamos hablando de economías altamente tecnificadas que se están desindustrializando y que dependen mucho del dinerito y de la especulación en fin es complicado es complicado yo no le veo mucho futuro a estos países hay unas predicciones que hago más como se están jugando se están juntando con dice Jodo Irlanda es exportador de energía exportador quiere decir que exporta energía exporta Inglaterra a lo mejor de la de la eólica pero para nada es exportador de energía o sea en total en primaria Irlanda como todos los países energía primaria Irlanda es obvio o sea que tú tengas muchos molinos de viento incluso muchos paneles solares para nada para nada te hace independiente energéticamente que puedes exportar energía eléctrica que es un 10 o un 20% de toda la energía porque te sobra electricidad porque tiene muchos molinos si puede ser perfectamente ahora de ahí a que seas importador neto eso no es que ni de coña una isla no puede haber prácticamente no sea que hubiese una isla que sea más Arabia Saudí que tuviese petróleo no no puede ser importador de energía puede ser como mucho lo que te digo si tienes mucha renovable porque tienes mucho viento puedes importar energía eléctrica a veces de vez en cuando cuando te sobra y enviarse al Reino Unido que sí que sé que estos días están enviando Irlanda y Francia electricidad a Inglaterra para intentar que salgan del agujero en el que están metidos pero Irlanda estoy buscando información energía primaria Irlanda vamos a ver voy a decir exactamente cuando dependen del mundo tengo que pagar dinero para saber si información no puede ser Irlanda producción de energía primaria nada Kaka Irlanda me da Julio prohíbe energía en Irlanda a ver si en esta especie de Wikipedia energía en Irlanda Irlanda es un importador neto a energía vale empieza esto lo he pillado se supone que es la Wikipedia aunque no sé es una URL rara pero nada obviamente dice este artículo Irlanda es un importador neto de energía la dependencia de las importaciones de Irlanda disminuyó al 85% es decir en 2014 dependían al 85% de energía de fuera para nada es exportador no se ha dicho exportador importador perdón me se ha dicho importador no se ha dicho exportador pues no no para nada para nada Irlanda no es exportador Irlanda es al 85% importador otra cosa es insisto que de ese 25% que tienen que probablemente sea energía renovables les sobre electricidad electricidad pero Irlanda es importador neto de energía la dependencia de las importaciones de Irlanda es del 85% a 2014 el coste fue 5.700 millones de euros voy a poner para que sea interesante información histórica esto está bien ya hemos dicho que el 85% de la energía de Irlanda la importar también tiene algo de gas natural está bien ah mira dice en 2016 la dependencia con estos campos de gas fue del 70% sigue siendo importador neto obviamente pero dice que con unos que tenían algo de gas luego dice la turba también lo utilizan para quemar que es una cosa que también se hizo cuando llegó la hambruna y la carencia en la seguridad que quemaban el césped como podían los pobres para calentarse no tienen petróleo tienen gas natural que eso sí que les ha venido bien sin una central eléctrica de carbón pero el carbón le importan también y a ver el tema de energía renovable de Irlanda dice a partir de 2020 Irlanda tiene 3700 megavatios las turbinas que generaron el 23% de la electricidad o sea fíjate qué quiere decir esto estamos hablando de que entre el 70 y el 80% de la electricidad de la energía no es importan vale pero es que del porcentaje de electricidad que estoy buscando a ver cuánto la electricidad es una energía primaria pero vamos que si las turbinas aerólicas en 2015 generaron el 23% de la electricidad no de la energía primaria no la capacidad de tener aviones ni coches ni trenes ni nada solamente de tener luces encendidas el 23% de a lo mejor un 15% significa que la electricidad que ha producido sus renovables será de un 7% un 8% de toda la energía que necesita y de este 7-8% pues cuando les sobra pues se lo envían a Inglaterra así sin problema o a Irlanda del Norte vamos sin problema pero para nada para nada para nada Irlanda es Irlanda es importador es exportador de energía como digo puede que ese 7% de energía primaria que producen con renovables a veces le sobre un poco y lo enchufen a Inglaterra que buena falta les hace pero nada Irlanda importa gas bueno gas tienen lo que he visto tienen algo de gas pero importan gas importan petróleo importan carbón importan de todo y pues nada ahora mismo en España estamos fastidiados con el tema del gas imagínate en Irlanda cuando las cosas se pongan complicadas en Irlanda y en Reino Unido aún así está bien que tengan algo de gas pero no creo que les dure mucho en fin continuamos repasando las noticias colapsistas en estas últimas dos semanas vamos a ver qué más he puesto esta semana en Twitter no me había quedado ah me había acabado ya de meter cañaro de las placas solares sobre tal me había pasado también lo de que Francia y Europa están juntando vale aquí ya estamos otra noticia que he puesto bueno he puesto un vídeo en Twitter esta semana sobre bueno sabéis que Argelia ha cerrado el espacio aéreo a Argelia ha cerrado el espacio aéreo a Marruecos están las cosas entre Argelia y Marruecos están están apretando el culete de los dos países de las cosas serias sabéis que Argelia había cortado el gas que pasaba por Marruecos para ir hacia España y directamente está usando solamente la tubería que que pasa por desde Argelia hasta Almería y ahora han prohibido que vuelos comerciales y militares pasen por el espacio aéreo argelino o sea que las cosas entre Marruecos y y de Argelia están complicadas yo recordaba un artículo de Antonio Turiel donde él hablaba de que habría a lo mejor había políticos a los que se les ocurría en algún momento en el futuro que España o Europa conquistase Argelia porque Argelia pues es la que nos provee de gas natural también verá que en ese artículo Antonio decía que eso era una gilipollez porque en el fondo Argelia tampoco tendría tanto gas ya como nos nos podemos creer de hecho ha hecho un artículo esta semana renovando actualizando esos datos contando que el tema del gas natural también está llegando a su pico que están las cosas apretadas pero bueno eso por un lado entonces yo a eso a eso que he contado yo añado que si definitivamente tiene que haber alguna guerra contra Argelia me da a mí que Occidente utilizará Marruecos como herramienta militar para no creo que Europa directamente o España pues a a tocar las narices a los argelinos yo creo que y viendo las noticias creo que el tiempo me dará la razón van a podría haber un enfrentamiento militar entre entre Marruecos y y Argelia y bueno pues pues un vídeo que era interesante sobre donde se comparan en mi twitter donde se compara a Argelia contra Marruecos en capacidad militar estos vídeos los empecé a descubrir y sé que existen porque empezaron siendo gente que dejó a videojuegos de estos de estrategia y tal donde pues se hacen batallitas ficticias entre países y miran un poco la potencia militar de cada uno y tal y y están graciosos porque bueno pues un poco te hace una idea de saber cuánto ejército tiene cada uno cuántas tal y en fin yo creo que es probable que que si llega a haber algún tipo de conflicto armado en la zona sería Argelia Marruecos te recordar que también que hice un artículo hace unos meses que se llamaba predicciones para 2030 puedes buscar predicciones Félix Moreno en Google y os saldrá donde hablaba de que el norte de África será un un polvorín donde probablemente los intereses de Turquía y algunos países choquen contra los de Occidente a través de otros países probablemente Marruecos y en fin esa es una de las predicciones que yo hago para posibles conflictos bélicos en los próximos años que recuerdo y os invito a que leáis en felixmureno.com y en y tal dice si hay un enfrentamiento entre Marruecos y Argelia mucho ojo con los aliados de cada uno Marruecos tiene USA y UK detrás y Argelia tiene Europa bueno y Argelia a lo mejor no se alía con Europa a lo mejor Argelia se alía con otros países como digo a lo mejor es un buen momento para el imperio otomano para meter cartas al fondo en fin vete a saber vete a saber pero si de luego los intereses de Marruecos están respaldados por Estados Unidos pero también Europa Marruecos en el fondo hace mucho negocio con Europa y Marruecos es Marruecos porque Occidente en general lo ha permitido y lo ha incluso impulsado pienso yo pienso yo sí que es verdad que en Argelia podemos tener intereses pero a lo mejor lo que yo digo es que los intereses de Occidente incluso de Francia y España junto con los Estados Unidos podrían apretar a Argelia esa es un poco una de mis teorías o predicciones en fin pues ahí está el vídeo de Argelia contra Marruecos que lo pasaría luego también porque comentaba el 23 de septiembre digo tengo unos amigos que quieren comprar una casa en las Midlands de Reino Unido les he dicho que si pueden esperar uno o dos años a ver qué pasa con la energía para calentar hogares por esos lares no sea que las cosas se pongan bien se pongan complicadas soy agorero esto es una historia real tengo un amigo que esta semana ha estado comiendo con él que vive en Reino Unido que vive en las Midlands y las Midlands es por donde está Nottingham en toda esta zona y están empezando a comprar una casa yo les he dicho que si pueden esperarse un año doce meses incluso dos años sea interesante porque si ya en España están diciendo que a lo mejor va a haber problemas para calentar las casas en invierno imaginaros en Reino Unido entonces yo creo que es un momento extraño de la historia yo siempre lo digo estamos en la década en el lustro WTF incluso en los el bienal WTF yo creo que es un buen momento para ver que va a pasar con la energía y ver donde va a ser más factible tener una vida digna aunque va a ser complicado tener vidas dignas vamos a ver una época muy extraña de mucho revuelo y revueltas extrañas pero yo no compraría en Reino Unido ahora mismo me esperaría es un poco el consejo que les di a mis colegas y hay gente que les ha parecido interesante Francia y Alemania ultima sus relaciones bélicas para el futuro 23 de septiembre ahora Francia impulsará un ejército europeo junto con Alemania es en respuesta al desaire sufrido por Estados Unidos que siguió con Australia y Gran Bretaña un pacto de defensa a sus espaldas esto es publicado en un periódico argentino en Clarín digo o intento decir en qué periódico se publican las cosas porque hay que entender que cada periódico tiene sus intereses Clarín es un medio conservador argentino y que cuenta pues es una historia igual que Deutsche West no sé qué la televisión alemana o Russia Today pues cada uno cuenta su versión de historia pero bueno escuchándolas a todos te puedes hacer un poco una idea Algeria cierra su espacio con Marruecos ya hemos hablado de eso luego también aquí el 22 de septiembre fijaros estamos a 25 de septiembre el 22 de septiembre faltaban 12 lectores en nuestro Telegram madre mía qué rápido va todo últimamente ahora en el fondo yo llevo escribiendo tres años ya y la verdad es que siempre he sido un señor delicante que pasaba por aquí pero claro entre que se van cumpliendo mis predicciones y que encima el mundo parece que se va a cagar pues mucha gente empieza a tener interés en las cosas que digo y las que dicen otros compañeros que hablan de cosas parecidas y hemos pasado en 8 o 9 días de 300 a o sea de 290 a 350 seguidores en Telegram está muy bien t.me barra relatos colapsistas para los que tenéis Telegram y todavía no no estéis ahí ahí publico noticias y tal igual que en Twitter y creo que es interesante que estéis por ahí para entender más cositas el 22 de septiembre bueno no sé si me habéis dicho algo 22 de septiembre me publican en un diario que se llama Caos en la red un artículo que había publicado la semana pasada en Félix Moreno un artículo que os recomiendo que es muy polémico como a mí me gusta que se llama el orgasmo del coche eléctrico si no lo habéis leído y bueno si me conocéis seguramente lo hayáis leído porque me consta que que estéis pendientes de las cosas que escribo aunque no lo digáis mucho pero me consta que luego las habéis leído y cuando coincidimos me hacéis un repaso que a veces os sabéis mejor que yo las cosas que he escrito porque mi cabecita tampoco da para para mucho bueno pues hace una semana que he escrito el artículo el orgasmo del coche eléctrico donde critico a ese ecologista que está en un cargo de importante del ecologismo ya sea en un partido político ecologista o una organización ecologista y que tienen un coche eléctrico y lo enseñan como bandera del ecologismo yo a mí me parece muy bien que tú tengas un coche eléctrico como si tienes una moto como si tienes un patinete o si vas andando o tienes un Ferrari me da igual yo no juzgo a las personas por las cosas que hacen en su vida privada no me gusta ni tampoco quiero que me juzguen a mí pero bueno pero cuando un político va por ahí diciendo un político ecologista o un representante del ecologismo va por ahí orgulloso de su coche eléctrico y te lo restriega por la cara y te recuerda lo ecologista que es con su coche eléctrico y lo guay que es tener un coche eléctrico y que no emites CO2 y que la ciudad es más limpia gracias a ti cuando llegan a ese nivel de recochineo que suele ser muy habitual porque lo hacen por eso se compran ese coche eléctrico luego no pueden ir a ningún sitio con el coche eléctrico porque se les gasta la batería y tienen que ir en taxi o tienen que alquilar un coche o porque su coche eléctrico no tiene mucha autonomía y encima tarda mucho en repostar que luego es un ladrillo es un pisa pisa papeles para ellos pero están encantados de tener su coche eléctrico y decírtelo y que van al centro y que puedan entrar en la ciudad y tal en fin pues les he dedicado un bonito artículo lleno de ironía y cinismo que os recomiendo leer si buscas en google el orgasmo del coche eléctrico pues muy muy recomendable para los que no me conocéis para entender un poco más las cosas que pasan por mi cabeza de lo que pienso de de todo esto yo en general y sin señalar a nadie que cada uno haga lo que quiera en casa creo que el coche eléctrico es un error creo que requiere recursos de muchas partes del planeta que además hace falta una minería muy destructiva muy contaminante que además requiere de muchísima tecnología que se fabrica en muchos sitios alejados de de donde luego se vende el coche y que tiene difícil reparación muchos chips muchas memorias muchas cámaras y que también pasa en los coches normales pero más en los eléctricos pero es que encima que me digan que es mejor que yo que voy con un coche diésel un turbo calamar echando CO2 por el tubo de escape pero que es un coche que compré hace 20 años y que es lo que hay pues no por favor políticos ecologistas no me restreguéis vuestro coche eléctrico porque no estéis haciendo un mundo mejor si realmente queréis hacer un mundo mejor ir andando en bicicleta normal ni siquiera en una bicicleta eléctrica o en transporte público pero no vayáis en coche eléctrico ni me digáis ni me defendéis esto viene porque no voy a decir quién pero alguien ha habido un señor o una señora que leyendo mi artículo ni coches ni cochas que también lo recomiendo si no me conocéis que busquéis en google ni coches ni cochas Félix Moreno es un artículo donde explico pues lo complicado que va a ser que la gente tenga coches eléctricos y con esto voy enlazando más noticias de twitter este artículo yo explico que ya a día de hoy hay un montón de sitios en el mundo que no tienen gasolineras y en ese artículo explico pues que yo he viajado por ahí he estado en islas he estado en islas aisladas he estado en zonas muy aisladas de Australia cosas así y sé lo difícil que es en muchos sitios en el norte de África la distribución de la gasolina incluso lo complicado que es que haya gasolineras en España muchos sitios de España no tienen gasolineras porque no merece la pena en el artículo este ni coches ni cochas explico una zona de la provincia de Alicante en la que solamente hay una gasolinera para decenas de pueblos solamente hay una gasolinera y en zonas de Albacete donde lo mismo hay una gasolinera para espacios enormes de territorio y claro con eso lo comparo con la posibilidad de que esos sitios luego tengan electrolineras es decir que tienen una línea de alta tensión a esas electrolineras o sea a esos pueblos aislados y que ahí la gente pueda tener cargar su coche eléctrico como lo puede hacer en la ciudad y ahora pues me río de todo eso porque eso no va a pasar de manera que estos pueblos están aislados a día de hoy que no les llegan ni transporte público no les van a tirar líneas de alta tensión no vamos a llenar España de líneas de alta tensión para todos los pueblos de España para que puedan cargar sus coches eléctricos hasta tal punto era era premonitorio este artículo que bueno estas cosas no se procuran a mí solo yo siempre digo que por ejemplo Pedro Prieto hizo un artículo muy interesante sobre cómo de probable era que tuvieses coches eléctricos en un barrio de Barcelona donde hay cientos de coches aparcados en la calle y empezó un artículo muy recomendable que también lo recomiendo de Pedro Prieto bueno pues yo lo llevé a las zonas aisladas las zonas de montaña las zonas rurales que es donde más me muevo yo porque yo no vivo en una gran ciudad entonces yo puedo ver otra parte de la historia no solamente la parte de la ciudad y lo complicado que es que haya electricidad suficiente en esas ciudades sino en el countryside bueno y en el countryside pues ni hay gasolineras ni se van a poner líneas de alta tensión para que la gente pueda cargar sus coches eléctricos y cuando alguien a día de hoy carga un coche eléctrico en un pueblo pues puede saltar los plomos de toda la ciudad de todo el pueblo a esos pueblos no les llega mucha electricidad les llega la costa necesaria y cuando quieren hacer algún tipo de actividad industrial pues tienen que tirar un tendido nuevo y tienen que pagarlo y muchas veces ni se lo conceden esa es la realidad de la mayor parte de España la España que no son ciudades en fin el caso es que bueno pues esto lo fui hilando les digo todo empezó porque en Reino Unido han dicho que a lo mejor van a pagar los cargadores de coches eléctricos en algunos momentos del día porque pueden saltar los plomos de la ciudad o sea resulta que a lo mejor ahora se han dado cuenta de que no hay tanta electricidad como para que la gente cargue los coches eléctricos durante el día y a lo mejor les peta les peta al país y la luz si la gente usa sus coches eléctricos entonces están sacando una ley que quieren sacar pronto en Reino Unido para poder apagar los cargadores de coches eléctricos para que la gente no cargue sus coches cuando al gobierno no le interesa con esto yo recordé mi artículo de Ni Coches Ni Cochas donde explicaba lo complicado que será que la gente pueda cargar coches eléctricos fuera de las grandes ciudades y insisto alguien del mundillo pues me criticó que atención a la crítica no le he contado la crítica la crítica fue que yo como voy a poder opinar sobre coches eléctricos porque él tenía uno por supuesto y le molestaba mi artículo Ni Coches Ni Cochas ya ni te digo lo que les molestará a estas personas mi artículo el orgasmo del coche eléctrico pero bueno ahí se apaña porque Félix Moreno en ese artículo de Ni Coches Ni Cochas dice que ha viajado en avión a Australia y claro como yo he viajado en avión a Australia he metido muchísimo CO2 todo lo que digo sobre el coche eléctrico no tiene sentido una lógica aplastante de falacia de hombre de paja es decir ¿qué cojones tiene que ver? perdóname la expresión que yo haya viajado mucho por el mundo con que si yo digo que el coche eléctrico es un es un cagarrete que un pisa papeles que además es poco viable que se utilice de forma masiva pues nada me hace un jaque mate me dice no no es que como tú has viajado pues tampoco es que esté todo el día viajando pero bueno he viajado mucho hace muchos años viajé mucho me decía que como yo había viajado mucho que él puede tener un coche eléctrico y dos porque yo mi huella de CO2 era mucho mayor que la suya y ahora problema resuelto ¿qué tiene que ver con que yo hable ahora sobre el problema del coche eléctrico? o sea ¿qué tiene que ver lo que ya he hecho en mi vida con los argumentos? tú si quieres criticar mis argumentos sobre el coche eléctrico como representante del ecologismo en algún nivel importante pues debateme mis argumentos dime si realmente lo que estoy explicando de que en los pueblos va a ser complicado el coche eléctrico o todos los problemas que genera la minería del coche eléctrico y tal pero hay que decirme a mí que a nivel personal yo he viajado mucho que por eso no puedo opinar sobre el coche eléctrico o sea es como bueno me generó tal inquietud intelectual tal argumento que tuve que escribir mi artículo del orgasmo del coche eléctrico que ya digo podéis buscarlo en Google el orgasmo del coche eléctrico Félix Moreno y disfrutar de un ácido y cruel artículo sobre esos ecoamigos del coche eléctrico continuamos con más noticias de esta semanita pues esta semana me han publicado en Caos en la Red ese artículo que es previamente se ha publicado en mi blog muy bien la verdad es que Caos en la Red me están publicando muchas cosas bueno aquí una frase de esas lapidarias mías que a veces me salen sin querer cuando hablo con los compañeros de relatos colapsistas estábamos hablando sobre sobre el hidrógeno y sobre la gente que está encantada con el hidrógeno y que lo llaman el hidrógeno fuente de energía y tal y dice una frase que si me seguís la habréis leído ya que dice si piensas que meter dinero de las tragaperras fabrica dinero cuando te toca premio perdón que sigo me he levantado resfriado si piensas que meter dinero de las tragaperras fabrica dinero cuando te toca premio entonces estás preparado para pensar que producir hidrógeno es producir energía cierro comillas un señor de alicante que pasaba por aquí porque es que me encuentro muchas veces con periódicos con noticias que te dicen que podemos producir energía con el hidrógeno o sea la frase es nuevo método para producir hidrógeno nos permitirá tener energía ilimitada claro que sí claro que sí y es un titular bastante repetitivo en muchos medios el hidrógeno lo llaman fuente de energía cuando el hidrógeno es algo que producimos quemando energía y perdiendo energía en el proceso o sea para nada es una fuente de energía es un vector energético una pila un sitio donde tú guardas energía que has producido de otra manera quemando fósiles normalmente de hecho el hidrógeno casi todo el hidrógeno que se fabrica en el mundo es quemando fósiles que esa es otra pero bueno la gente no lo sabe y eso es un poco lo que es el hidrógeno entonces cada vez que veis por ahí que el hidrógeno es una fuente de energía o que el hidrógeno produce energía o cosas así pues ya empezar a pensar que ese medio de comunicación que es algo bastante habitual pues no sabe lo que está hablando yo por eso hice esta frase que la voy a leer si piensas que meter dinero en las tragaperras fabrica dinero cuando te toca premio entonces estás preparado para pensar que producir hidrógeno es producir energía en fin es una frase graciosa que ha gustado bastante otra noticia que ha sido un poco polémica es cuando ha salido una ley nueva que va a prohibir cazar lobos en España porque es una especie protegida y en extinción y yo recordaba que en Japón primero por desgracia se han extinguido los lobos y no sé por qué no sé si es porque los han cazado o no sé por qué pero en principio en Japón que estamos hablando de Japón es una cultura que le gustaba mucho el lobo de hecho en Japón el tema de la vida silvestre siempre ha sido bastante respetuosa los consideran dioses y consideran a toda la vida que más allá del ser humano le tienen un respeto especial y bueno hay muchísimas obras japonesas que tratan a los lobos con muchísima dignidad y de hecho se les apreciaba porque si había lobos en la zona los lobos protegían como si dijésemos los campos de otro tipo de animales como los jabalí los conejos todos los bichos que hubieran por ahí porque los lobos iban concretamente iban a la zona sexta donde iban los herbívoros a comer y alejaban un poco a los herbívoros de las cosechas de los humanos con lo cual tenían cierto respeto el caso es que bueno enseguida recibí comentarios de que el lobo mata niños no literalmente había gente que me decía que los lobos matan niños que no sé qué era un semántico digo yo no voy a discutir estas cosas pero un poco la lógica es cuántos hombres y niños mueren en manos de perros normales y corrientes a lo largo del año en España son un montón la gente no lo sabe pero hay un montón de muertes al año en manos de perros cuántos humanos mueren por un caballo o un burro en España son un montón y por muertes de lobo pues es ninguna normalmente no hay muerte de lobo y hay muchísimas de las cosas que pasan con los lobos suelen ser forzadas por personas para cobrar subvenciones pero bueno en fin el caso es que hice ese post sobre este tema que no tiene mucho que ver con el colapso o sí porque tiene que ver con la extinción de especies y es algo muy importante además para los ecosistemas los predadores son muy importantes está demostradísimo ya no es ya está sabido que donde hay predadores la fauna es más resistente y está en mejor saludo y en fin hay muchísimos experimentos que demuestran eso pero bueno era un era un tema que toqué y bueno pues tuve cierta polémica el 21 de septiembre una cosa que me pasaron también me lo pasó Sedna Silvestre una lectora de de mis libros y de la comunidad de ratos colapsistas estuvimos hablando de que parece ser que en 2021 ha sido el año que más intentos de golpe de estado ha habido en la historia no sé si ha sido o no publiqué en twitter una lista de los golpes de estado que ha habido en los últimos bueno desde siempre que está en la wikipedia y parece ser que en efecto comparado con 2021 ha habido bastantes más y estamos todavía el 21 de septiembre comparado por ejemplo con 2021 bueno aquí hay una lista en la wikipedia que la hace en twitter una lista de golpes de estado y por ahora parece que sí parece que por lo menos los últimos 20, 30, 40 años en 2021 ha habido más golpes de estado o intentos de golpe de estado concretamente en 2021 en Myanmar en Armenia en Nigeria en Jordania Malian que no sé qué es Malian será Mali en Guinea y en Sudán en los dos sitios ha habido intentos de golpe de estado o golpe de estado consumados que suman más golpes de estado que otros años o sea que 2021 sigue demostrando que estamos en la década what the fuck y eso es algo que también he previsto en mis libros ya avisaba cuando escribí el artículo del año pasado de la década what the fuck que esperad muchos golpes de estado y muchos intentos de cambio de gobierno eso está por escrito en mis libritos porque es inevitable es decir si las cosas se ponen complicadas si el mundo toca repartir las cartas de nuevo porque la energía ya no da para que los intereses de algunos países sobre otros prevalezcan pues irremediablemente las cartas se vuelven a barajar y es un poco lo que ha pasado también con Afganistán hay que entender que muchos países en el mundo que están gobernados por quien están gobernados porque se les paga desde Occidente para que nos den sus recursos y en el momento en que la energía es decir el dinero se empieza a reducir en los países occidentales pues nuestros intereses que están sostenidos con energía y dinero pues también se tambalean y las cartas en sus territorios se vuelven a repartir y por eso probablemente vaya a haber muchos golpes de estado y mucha incertidumbre y mucha inestabilidad en los próximos años mientras se rediseña el nuevo futuro energético del planeta que yo sé cómo será pero desde luego no será igual que el actual el momento en que la energía cambia de manos o reseruce tanto que toca repartirla de otra manera pues irremediablemente toca nuevas realidades no sabemos de cada what the fuck it's coming wait for it continuamos con mi twitter no tiempo ya directo llevaré ya una hora y media casi dos horas juntando los dos directos luego luego los subiré intentaré juntarlos los dos y los subiré a youtube tenemos ahora mismo 12-14 personas en directo hay alguien que no me conozca hay alguien que sea un twitchero que desconozca a felix moreno que desconozca todos los fregados que cuento o sois todos gentecilla buena que ya me conoce de twitter de facebook o de podéis dejar algún comentario eh ahora que somos pocos podéis aprovechar y decirme cositas continuo con con mi twitter golpes de estado vale otra cosa que que comenté el 21 de septiembre los neoluditas están literalmente on fire como predije en mis relatos los monjes en francia en una zona de francia los monjes se pusieron a quemar antenas de 5G dice los monjes reconocieron los hechos ante el juez y explicaron que lo habían hecho para proteger a la población de los efectos nocivos de 5G esto para los que habéis leído mis libros les sonará esto yo lo llamo los neoluditas escribir un artículo un relato no un artículo un relato en 2020 que se ha convertido en realidad muy gracioso que se llama creo que es neoluditas feliz moreno si buscáis en google neoluditas feliz moreno os sale mi artículo que es un artículo que es un relato de ciencia ficción escrito en agosto de 2020 que se ha ido cumpliendo en 2021 a niveles ya a nivel nostradamus a niveles ya decir que fuerte que esto ha pasado lo único que nos ha cumplido ese artículo es que yo predecía un crack de la bolsa para 2021 y todavía no ha pasado todavía estamos a tiempo pero no ha pasado pero muy gracioso un artículo una ciencia ficción al estilo cuarta pared que os puede gustar y en este artículo pues yo hablaba de que estos neoluditas a principio pues mira lo voy a leer lo voy a leer digo todo empezó unos años antes de este relato en las redes sociales donde empezó a aparecer un sentimiento de rechazo por la tecnología primero por las redes móviles y el 5G que decían que las antenas de telefonía producían cáncer mutaciones y enfermedades de todo tipo de forma totalmente irracional empezaron a destruir las torres de telecomunicaciones por todo el mundo esto recordaba a algunos al movimiento ludita del siglo XIX donde los trabajadores de fábricas que eran sustituidos por máquinas las destruían para conservar su trabajo se hicieron muchas reuniones y charlas por todas partes explicando los peligros de la tecnología con más o menos criterio científico al principio por las antenas pero también de cómo se monitorizaban los ciudadanos con fines comerciales que comían donde estaban y con quién gente que decía estar enferma por culpa de la tecnología se organizaba para luchar contra las enfermedades que decían producir las antenas el mismo escritor Félix Moreno se hizo famoso por su crítica frontal a la tecnología y sus sistemas de espionaje con sus lados como el que inspiró el movimiento de los mats aunque también era crítico con la motivación pseudocientífica de ellos bueno pues siguen los mats quemando antenas como decía que ya estaba pasando realmente lo de las antenas era algo que estaba empezando a pasar cuando escribió el artículo y sigue pasando el artículo los monjes en Francia se han liado a supongo que con gasolina no sé cómo lo han hecho se han puesto a quemar antenas de 5G y esto lo contaba el 21 de septiembre en mi Twitter continuamos con las noticias de estas últimas dos semanas Sudán las autoridades de Sudán renuncian a un intento de golpe de estado ya hemos hablado de los golpes de estado es el país rico en recursos naturales como el petróleo y el algodón y su economía está entre las que más rápido crecen del mundo China, Japón e India son los principales destinos de la exportación de Sudán casualmente han intentado hacer un golpe de estado en este país luego un artículo interesante 21 de septiembre me reía no sé si con mejor o peor acierto me reía de una persona que está es un decano de un colegio de ingenieros de Galicia que decía que por qué no podíamos fabricar microchips en Galicia yo creo que el propio titular y la propia pregunta que se hace el autor debe ser la respuesta porque en Galicia no hay ingenieros en Galicia no hay o sea sí que hay ingenieros pero no hay ingenieros capaces de fabricar microchips ni diseñarlos ni nada parecido ni en Galicia ni en España en Alemania hay algo pero sobre todo esto de los microchips son muchísimos años y muchísimos miles de millones de euros en inversión o sea que me venga alguien a decir que por qué no fabricamos chips en Galicia es como como ridículo porque la cantidad de IMAX de ingenieros universidades que tienen que estar aparte de agua y recursos y energía alineados para tener una fábrica de microchips pues nos esperamos sentados y me suena un poco a por qué no cuando querían enviar un gallego una canción de cachondeo que querían enviar un gallego a la luna pero lo querían enviar por la noche porque por el día se quemaría me parece me suena un poco a eso o sea yo no sé en qué se basa alguien para decir que por qué no fabricamos chips en Galicia o en Albacete la respuesta es porque no damos la talla en universidades ni en ingenieros preparados ni en yo para nada todo esto se tiene que hacer fuera de España incluso las personas realmente validas en España y no están preparadas para esto pero que luego han acabado en este sector se acaban yendo fuera porque aquí no pinchan ni cortan pero no es que pinchan ni corten porque no hay puesto no hay trabajo para ellos que para poder generar una industria de microchips en España pues haría falta unas inversiones que serían lo comento en una entrevista que me hicieron la semana pasada en televisión sería el dinero que valen todos los bancos españoles y eso para empezar o sea tú pillas todo el dinero que hay en España en los bancos subutilización bursátil del Santander todo eso lo desmontas coges esos bancos lo cierras y con todo ese dinero montas una fábrica una fábrica de microchips obviamente estamos hablando de cantidades rudúnculas que para nada se puede solucionar con una ayuda una provincia de una comunidad autónoma de España ridículo pero bueno no sé no sé en qué universo viven los políticos si realmente se quisieran fabricar microchips en España y con la que está a punto de caer y con la que está cayendo ya no merece la pena habría que empezar por mejorar las universidades a niveles es que esta yo mi experiencia en la universidad del año pasado respecto a lo que era la universidad hace 20 años ha bajado muchísimo el nivel como vamos a fabricar microchips si no solamente no estamos encarados hacia ahí sino que vamos desencarándonos en fin no me parece fantasía luego en mi twitter tenéis ahí mi entrevista que me hicieron el 17 de septiembre en noticias de Sarsa es sarsa.net donde explico que pues un poco lo que he dicho ahora de los microchips y por qué está pasando porque me llamaron para que explicase lo que estaba pasando en la SEAT y en las fábricas españolas de coches y porque un poquito la cosa se iba a poner complicada y ahí estuve explicándolo y expliqué pues eso que el tema de los chips no es no es una inversión baladí no es o sea fabricar coches es mucho más sencillo que fabricar chips es una cosa que además he dicho muchas veces que un fabricante de chips se puede plantear fabricar coches pero un fabricante de coches no se puede plantear fabricar chips o sea para hacerse una idea un poco de que estamos hablando de niveles tecnológicos de hecho a los 8 me remito a Apple se está planteando fabricar coches Huawei se está fabricando fabricar coches pero Volkswagen o Ford o Seat no se están planteando fabricar microchips porque no no puede sí que desde Europa se está intentando algo pero vamos yo de hecho mi apuesta es que todo ese dinero se va a tirar por el colador sí que hay fábricas de chips en Europa pero son chips bastante anticuados nada comparable con lo que hace falta para un coche autónomo o para una Playstation 5 y el dinero que hace falta para actualizarnos a eso aunque es interesante que la máquina que fabrica esos chips se haga se fabrica en Europa pero vamos yo no apuesto porque Europa o Estados Unidos al final sean capaces de fabricar chips de última generación porque además y eso lo explico en la entrevista tampoco es que el mercado de los chips esté creciendo el mercado de los chips a nivel mundial está estancado y que aunque se fabrican muchísimos chips no se fabrican más cada año está estancado y meter ahí más fábricas en un mercado ya estancado es que alguna fábrica tendrá que cerrar porque no hay mercado para tantas para tanto chip o sea tan poco chip o sea no no tiene sentido racional pero oye el dinero público está para gastarlo y mucha suerte Europa y mucha suerte España y mucha suerte Galicia y mucha suerte Estados Unidos en Europa tenemos una fábrica de una empresa americana que fabrica chips que están fabricando a la chips una tecnología que se llama Risk creo que es un Risk o Open Risk a ver cuál es Risk V creo que es Risk V Risk 5 y lo están fabricando en Europa creo o no lo sé Global Frontiers es una empresa de segundo nivel de segunda división de chips que creo que está intentando fabricar algún tipo de chip europeo con la tecnología Risk V pero vamos el tiempo irá yo creo que no hay mercado suficiente y que no puedes con dinero público intentar lo que está pasando un poco con los coches están con dinero público intentando vender más coches obligándote a que los cambies más a menudo poniéndote peajes impuestos a los coches más viejos para que te los quites de encima pero la realidad es que si no se venden más coches no es porque la gente no quiera comprarlos sino porque probablemente no puede comprarlos y el mercado está saturado pero el tiempo deja cada uno su lugar chicos yo en 2019 dije que va a haber problemas de suministro de chips la gente se reía de mí y ahora me entrevistan en la tele veremos qué pasa con las inversiones de chips para los próximos 2, 3, 4, 5 años si se hace o si no se hace o qué pasa con los chips yo me puedo equivocar como todos que yo tampoco soy ahí Nostradamus lo que pasa es que a veces lo parezco porque a cierto pero a cierto cosas porque son obvias lo que pasa es que lo obvio a veces parece que en la política no interesa interesa más gastar el dinero que hacer cosas obvias o no hacer cosas obvias no sé chicos ya estábigo ya por las entrevistas ya casi casi esto ya se enlazaba con el anterior directo cuando dije que me iban a entrevistar al día siguiente o sea que yo creo que ya hemos hecho un repaso de la semana o de las últimas dos semanas creo que hemos actualizado un poquito cómo va el apocalipsis pachor en el mundo ¿no? velo móviles con RISC-V lo veo dice VDO si queréis podéis comentar cositas ahí en el chat antes de cerrar el directo pero vamos a dar un poquito un poquito vamos a explicar lo de RISC-V para que la gente lo sepa ya que yo estoy un poco más especializado en tecnología colapsista los chips suelen tener copyright y suelen ser empresas del Reino Unido o americanas sobre todo los chips que se fabrican ahora y el problema de tener copyright bueno aparte de que tienes que pagar royalties y tal es que dependes de países como Estados Unidos que te pueden vetar la fabricación de chips porque les apetezca esto que parece ciencia ficción pues les ha pasado a empresas chinas que del día de la mañana Estados Unidos ha dicho que no van a fabricar chips porque hacen cosas en contra de los intereses de Estados Unidos aparte de esto estos chips ya empieza a faltar la voz se fabrican en poquitos sitios ya he dicho muchas veces Corea del Sur y Taiwán suelen ser donde se fabrican los chips más pequeños de este tipo de tecnología normalmente es una empresa que se llama RM que licencia partes de los chips para que luego se lleven a fabricar a estos dos países y pues hace tiempo que ya existía un poco una inquietud y una necesidad de que hubiese un estándar de chips con propiedad intelectual libre para que cualquier empresa pudiese fabricar sus chips sin pasar por Estados Unidos o sin pasar por royalties y sin pasar por el control de dos o tres empresas en el mundo y bueno pues hay una arquitectura que se llamaba RISC-V que estaba creándose las universidades que básicamente para que nos entendamos lo que es son como piezas microscópicas son circuitos integrados microscópicos en packs que normalmente suelen tener copyright y que no puedes usar si no pagas y que lo que están haciendo en RISC-V con dinero público y dinero privado hay mucha gente interesada es poder generar esa especie de packs de piezas microscópicas que luego hay que fabricar o sea estamos hablando de virtualmente son como diseños en 3D de chips y que esos chips lo tengan copyright para que tú lo puedas utilizar modificar y distribuir con otras empresas y compartirlas para poder irte tú con esos diseños a las fundiciones y que te fabrican el chip saltándote un montón de legislación y un montón de países y temas con copyright eso es RISC-V RISC-V es una implementación de microchips diseñada desde cero en principio y que debería no tener problemas con copyright aunque siempre tienen que pasar una revisión para que no les denuncie las empresas que tienen casi todo el copyright de microchips porque siempre tú cuando fabricas algo sobre todo cuando vas a ganar mucha pasta con algo tienes que comprobar que no estés infringiendo ningún copyright que normalmente lo haces sin saberlo en programas de software en programas de diseño de microchips y un montón de cosas tienes que pasar por un montón de abogados que comprueben que no estás infringiendo ninguna patente ni estás copiando nada de otras empresas sobre todo en el mundo de lo daría para otro directo para una charla algún día física explicar el mundo del copyright y los problemas que tienen las iniciativas que quieren estandarizar cosas sin pagar copyright es un mundo bastante interesante en el mundo de la ingeniería informática y en la ingeniería física tecnológica que bueno en fin el caso es que Rix5 pues es un intento de eso de poder tener planos de chips para luego fabricar tus propios chips sin tener que pasar por gobiernos ni por patentes está mucha gente interesada en esta tecnología pero a día de hoy los chips chips Rix5 no son muy pequeños y no son muy potentes los que se han llegado a fabricar pero están en ello empresas como Apple está o Apple como se diga en inglés están metiendo pasta y universidades y empresas como IBM para que haya un copyright sin royalties que todo el mundo pueda utilizar a la hora de fabricar ciertos tipos de chips y poco a poco pues ir reduciendo estos chips y fabricarlos en cualquier sitio sin que te caigan demandas millonarias y millonarias me refiero a millonarias demandas muy tochas pero claro pensar que el sector de la alta tecnología mueve muchísimo dinero muchísimo más dinero que muchísimos países en fin esto es un poco Rix5 y lo que está pasando ahora están en Europa intentando han diseñado hace poquito el Rix5 también por eso se utiliza no 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 se utiliza puede decir que se utiliza mucho en ingeniería aeroespacial pero no es otro tipo de chips pero Rix5 se quiere utilizar ahora para sumbrar computadoras en Europa y cosas así Apple lo quiere utilizar en algún momento la próxima década para sus aparatos y acaban de sacar un prototipo ya lo han fabricado y todo en Europa que es una especie de Frankenstein chip donde todo el mundo ha querido meter ahí piezas suyas para hacer las cosas que no les interesan que me parece una patata pero han sacado un prototipo de chip europeo Rix5 Frankenstein que igual te sirve para calcular el tiempo en la supercomputadora de España de Barcelona que te da la hora y te calcula colisiones de átomos en el colisionador europeo de átomos en fin pero bueno es interesante es interesante que estén en ello a día de hoy no son muy pequeños pequeños entre comillas estamos hablando de chips de 20-30 nanómetros comparados con los de 7 nanómetros más punteros pero bueno poquito a poco probablemente en un escenario de decrecimiento haya que unificar y simplificar y abaratar el coste de la tecnología fases previas al colapso donde intentarán poder fabricar chips más sencillos y más lentos y más asequibles y más fácilmente fabricables en otras partes del mundo que no sea Corea del Sur y está igual y en eso está Europa y metiendo muchísimo dinero pero que yo creo que por ahora están haciendo Frankenstein Scooters pero quién sabe quién sabe a lo mejor lo consiguen y consiguen también la independencia respecto a Intel y ARM son las dos empresas que parten el bacalao en patentes de chips y nada chicos este ha sido un poco mi repaso semanal o bisemanal de cositas que han pasado en el mundo colapsista última oportunidad para los que estáis marca entre 8 o más gente 1, 2, 3, 4 gente esto se subirá a YouTube en un ratito y ahí lo dejaré también para toda la gente que lo ve por YouTube un placer un día más no sé si os gustan estas cosas pues apoyarme comprando mis libros o haciendo alguna donación por lo que queráis yo me gustaría algún día poder hacer esto más a menudo y seguir escribiendo sacando libros más a menudo y publicando más en mi blog pero al final del día tengo que pagar la luz que además ha subido y tengo que dedicarme a otras cosas no necesito mucho para vivir pero por ahora todavía esto no me da y bueno pues lo hago con gusto pero cuando puedo ojalá en algún momento pudiese dedicarle más tiempo y creo que podríamos llegar bastante más lejos en tocando muchísimos más temas pero poco a poco insisto si a alguien le hace ilusión colaborar pues tiene mil libros a la venta y también hay gente que me está diciendo que por qué no hago un Patreon tengo un Patreon pero lo tengo que empezar a lanzar hay gente ya que me está diciendo por favor feliz haz algo para poder apoyarte mensualmente porque creo que es necesario el trabajo que haces hay gente que ya en el pasado ha considerado que lo que hago es importante yo no sé si es importante o no depende de vosotros que lo consideréis así y nada chicos chicos y chicas pasar buen fin de semana y nos vemos ahora en Youtube un abrazo y nos vemos en el próximo